Santa Lucía, Telefónica y Luambi, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Los números finales no se conocerán hasta el último día, pero España mantiene en Río un ritmo constante de dos o más medallas por jornada. Y es que las grandes figuras y las principales esperanzas jóvenes no han defraudado. Todo empezó con una victoria de Kim López en lanzamiento de peso, que dio a España la medalla de oro número 200 en la historia de los Juegos Paralímpicos. Y ese primer día, la nadadora Teresa Perales logró una plata en 200 libre que la reafirma ya con 23, como el deportista español con más metales en todos los tiempos. La siguiente jornada, la joven de 17 años Nuria Marqués se estrenó en unos Juegos a lo grande con un oro en 400 libre, mientras que el ciclista Alfonso Cabello conquistó un bronce en el kilómetro en pista. Premio que repitió dos días más tarde en la velocidad por equipos junto a Eduardo Santas y Amador Granados. Entre medias, los bronces de dos debutantes. Uno, Jairo Ruiz, en triatlón. Y otro, Dizasco Unosés, en 1500. Y así, jornada tras jornada, a pesar de que Río 2016 está confirmando que en el deporte paralímpico es cada año más difícil subir al podio. Santa Lucía, Telefónica y Luambi, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.